Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Bienvenidos amigos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Siempre les acompañan Renzo García y Estefanía Rojas. Un placer saludarles, bienvenidos a nuestra emisión de hoy miércoles 25 de febrero del año 2015. Comenzamos. Comenzamos las informaciones regionales con la mesa de la Unidad Democrática, quienes se pronunciaron con respecto al anuncio emitido por el Consejo Nacional Electoral en torno a la fecha que fijaron para la realización de las primarias de la oposición, pautadas para el próximo 17 de mayo. Pedimos el 3 de mayo como fecha posible, porque el CNE nos había dicho que necesitaban unos lapsos determinados para organizarla. Y ayer ellos aprobaron las primarias para nosotros, para la Unidad Democrática, para el 17 del mes de mayo. En otras notas, la diputada Miriam Pardo, desde el Consejo Legislativo del Estado Aragua, se pronunció en contra del documento firmado por algunos voceros de la oposición. En un documento que da vergüenza nacional por antipatriotas, que están firmando y haciendo circular voceros de viejos partidos que estaban en la pseudo-democracia, con unos mandatos groseros contra un pueblo que tuvo que sufrir toda la invisibilidad que esa derecha y la oligarquía en este país históricamente ha tenido sobre nuestro pueblo. Y la Autoridad Única de Educación en el Estado Aragua, Leonardo Villalobos, precisó que la mesa de trabajo con el Magisterio Aragüeño, donde se pronunció en contra de la guerra económica, apoya el gobierno nacional. Rechazando todo lo que tiene que ver con esa guerra económica. Yo quiero hacer manifestar que en nuestro país no existe desabastecimiento, como lo quieren hacer ver. Lo que existe es acaparamiento de empresarios golpistas, antidemócratas, que pretenden derrocar el proceso revolucionario de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. En más noticias, el diputado del Consejo Legislativo del Estado Aragua, Carlos Ojeda, condenó y repudió los hechos ocurridos el día de ayer en Táchira, donde perdió la vida un joven estudiante. Por supuesto tenemos que condenar la situación que ayer se presentó en el Estado Táchira, con el condenable resultado de un adolescente, entendemos nosotros, muerto en una confrontación que le corresponderá. Nosotros no podemos estar, ¿cómo se llama eso? Intentando convertirnos en investigadores. Le corresponderá a los cuerpos de investigación, al CICPC, a los cuerpos de inteligencia, determinar exactamente las circunstancias en que se dio el asesinato. Por su parte, estudiantes de la Universidad de Carabobo, Núcleo Lamorita, también se pronunciaron en relación a la muerte del estudiante de bachillerato en el Estado Táchira. Nosotros hoy, el Movimiento Estudiantil de la Expresión 200, muy responsablemente, hace un llamado en cuatro puntos específicos. El primero es un llamado a la paz, un llamado a la concordia, un llamado al encuentro. Obviamente Venezuela está sumida hoy a una polarización que obviamente no nos está llevando a nada, porque entre las dos partes, en el medio está el pueblo, estamos los estudiantes, están las necesidades, está la problemática, están las colas en los supermercados, está el desabastecimiento, están las necesidades de algunos productos necesarios, porque uno del debate que hay en el Táchira es parte de ello. Habitantes del sector 13 de Caña de Azúcar denuncian que existe un brote en la comunidad de hepatitis, amigdalitis y enfermedades respiratorias, debido a la rotura en la avenida Ramón Narváez de una cañería. Bueno, la problemática es aquí en la avenida Ramón Narváez, que se desplomó la cerca, la pared, todo y se reventó la cloaca, ya tenemos siete meses en ese problema y entonces ya hay un brote de... hay un niño con hepatitis, enfermedades respiratorias y toda esa cuestión. El olor es muy fuerte en la noche y hay niños, pues, y ya por lo menos mi hijo tiene dificultad con la respiración, entonces yo tengo que cambiarlo de habitación porque el olor es fértil. La policía del Estado de Aragua abatió a dos sujetos luego de suscitarse un enfrentamiento, pues los delincuentes pretendían secuestrar a unas personas que se encontraban en la finca Macapo, en la parroquia Magdaleno del municipio Zamora. De acuerdo a los voceros de la policía del Estado de Aragua, en el sitio se localizaron unas escopetas y los sujetos figuraban como peligrosos azotes de barrio del cerro La Cuchilla y se encontraban dentro de la finca con el propósito de someter a las personas para llevárselas secuestradas. Por su parte, los familiares de las víctimas apelaron al derecho de la defensa desmintiendo la versión policial, señalando que los jóvenes no eran delincuentes ni mucho menos integran bandas, así como tampoco azotes de barrio, tampoco tenían apodos de malandros. Y continuando con más sucesos, funcionarios policiales lograron la prensión de un mototaxista identificado como Luis Alejandro Guzmán, de 22 años de edad, vendiendo dólares falsos en las inmediaciones de la notaría tercera en la ciudad de Maracay. El sujeto pretendía recibir una fuerte suma de dinero a cambio de entregarle a un ciudadano 11 billetes de 100 dólares cada uno. Se presume que hay una cantidad de billetes circulando en la calle y se sospecha que más de una persona haya sido víctima de estos tracaleros que buscan el mecanismo de cómo hacer dinero fácil engañando a la gente. Iniciamos las notas de carácter nacional con Nicolás Maduro, quien denunció actos terroristas de la derecha en Táchira y también en el estado Zulia. Mientras ustedes estaban pacíficos aquí, un grupo de 20 encapuchados de la derecha fascista secuestró en rubio estado Táchira un camión de PDVSA gas full de bombonas de gas. Asimismo se declaró en campaña permanente y anunció que recorrerá todo el país. Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, lamentó este miércoles la muerte de un adolescente en Venezuela y reiteró el llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición para detener la violencia. Insulza lamentó profundamente la muerte de Kluiver Ferney Roa Núñez, de 14 años, y elogió la rápida acción de los órganos de justicia de Venezuela que imputaron este miércoles a un policía de homicidio intencional calificado. El líder del organismo regional condenó la violencia venga de donde venga y advirtió que la conflictividad no se podrá reducir sin un diálogo entre las autoridades gubernamentales y dirigentes opositores. Y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, lamentó la muerte del estudiante de 14 años el día de ayer en el estado Táchira. Aseguró que ya el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. Ortega Díaz recordó que ya el Ministerio Público imputó a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mora Ortiz, de 23 años, por la muerte de este joven, y apuntó que las circunstancias en las que ocurrió el hecho forman parte de la investigación. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, señaló que durante el año se realizarán tres elecciones, las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, las del Partido Socialista Unido de Venezuela y las parlamentarias del 2015. Ya con las primarias, las fechas de las primarias establecidas y ya esos cronogramas que vamos a estar trabajando los dos en conjunto, la Junta está preparando el escenario de trabajo y en las próximas semanas estaremos anunciando las fechas. Primarias de la Mesa de la Unidad serán el 17 de mayo, las del PSUV el 21 de junio y el CNE prestará apoyo técnico. De inmediato veamos las informaciones más destacadas presentadas fuera de nuestras fronteras. La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, lamenta la muerte del estudiante venezolano Clíber Roa y reitera la disposición de la UNASUR para encontrar salidas democráticas y pacíficas a la situación de tensión que vive el hermano país, señaló el organismo suramericano en un breve comunicado. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Borges Brende, dijo, estoy muy preocupado por la situación en Venezuela. Después de la detención del alcalde Ledesma, es importante que el gobierno venezolano proporcione ahora un proceso judicial rápido e imparcial para todos los disidentes detenidos en consonancia con el Estado de Derecho. Y un jurado popular en Texas condenó anoche a cadena perpetua a el ex-marine Eddie Roth por los asesinatos de Chris Kyle, el francotirador cuya autobiografía inspiró la película American Sniper, y de su amigo Chad Littlefield, ocurridos el pasado 2 de febrero del 2013. Y desde ayer continúa desaparecida la mujer francesa secuestrada en la capital de Yemen mientras se va conociendo datos sobre el suceso. Según los servicios de seguridad del país, hombres armados interceptaron el taxi en el que se desplazaba Isabel Prín. La víctima de 30 años trabaja como consultora para un proyecto de protección social y no quiso abandonar el país tras las recomendaciones de las autoridades francesas. De inmediato veamos el resumen de las informaciones deportivas. El inicio de la temporada 2015 para los Toros de Aragua no ha sido el esperado. Las victorias se hicieron esquivas en los cuatro primeros partidos de la Zafra. Sin embargo, esa situación no ha afectado el ánimo de los jugadores, según comentó Derwin Ramírez, una de las nuevas piezas de los astados para esta campaña. Y este miércoles la Liga Profesional de Baloncesto reveló el 5 estelar de la primera semana. El quinteto ideal que decretó el inicio de la contienda 2015 lo conformaron Gregory Vargas de Marinos, Carl Elliott de los Cocodrilos de Caracas, Robert Glenn de Trotamundos de Carabobo, así mismo Walter Sharpie de los Cocodrilos de Caracas y Anthony Johnson de los Toros de Aragua. Así mismo les recordamos que los Toros de Aragua estarán de visita en el estado de Carabobo y se enfrentarán a Trotamundos. Y la Liga Venezolana de Béisbol Profesionales estrenará formato en la temporada 2015-2016, luego que los ocho equipos decidieran hacer el ajuste tras debatirlo durante la novena jornada de reflexión. Es la primera vez que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ajusta el sistema de clasificación desde el año 1992, cuando se incluyó el comodín o quinto clasificado en el formato de las dos divisiones. Es tiempo de nuestra acostumbrada cápsula de farándulas. El largometraje venezolano Tres Bellezas del cineasta Carlos Cariz Montero comenzará a proyectarse en Norteamérica a través de la distribuidora estadounidense Apple's Potation, que adquirió los derechos de la producción para Estados Unidos y Canadá. El portal Juice Jarrett publicó las primeras imágenes de la grabación de la cinta Joy, protagonizada por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence y el actor venezolano Edgar Ramírez. La película dirigida por David Russell se filma en Wilton, Massachusetts, Estados Unidos. El estreno de Joy está pautado inicialmente para diciembre de este año. Al parecer, Amelia Warner, esposa de Jamie Dornan, no está muy contenta con las escenas sexuales que su marido interpreta al lado de la joven actriz Dakota Johnson, por lo que el británico está considerando no continuar con su papel del millonario Christian Grey en la secuela ya confirmada de 50 sombras de Grey. Y de esta manera finalizamos nuestra emisión de Noticias por este miércoles 25 de febrero del 2015. Tuvimos el placer de acompañarles con la presentación de las informaciones Estefania Rojas y Renzo García. Quédense con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube Arroba el Siglo con B. Hasta mañana. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!